Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el madrileño Carlos Sainz Jr. es el nuevo piloto oficial de Ferrari en la Fórmula 1 para la temporada 2021 Y bueno, como sabemos, el piloto español, oriundo de Madrid, alcanza el sueño de todos los pilotos Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, con un sueño hecho realidad, llegó a la Fórmula 1 quemando sus últimos cartuchos Bueno, se involucró en Toro Rosso antes de llamar la atención de un Renault que no supo apreciar su potencial dejándolo ir tras apenas un año Afortunadamente, y previa retirada de Fernando Alonso, entró a cómodo en la escudería McLaren Donde haciendo un trabajo excepcional ha conseguido demostrar, ha conseguido despertar, quiero decir, el interés de los más grandes hasta ahora en lograr un objetivo Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr. es el nuevo piloto de la escudería Ferrari Bueno, lo que había nacido como un rumor hace unas semanas, se ha tomado una nueva magnitud Nada más conocerse que Ferrari y el alemán Sebastián Fetel habían decidido no renovar su contrato separando camino Las poturas entre Carlos Sainz Jr. y Ferrari llevaban tiempo acercándose Si bien los con domicilio Maranelo nunca han perdido de vista la carrera deportiva del piloto español oriundo de Madrid Bueno, la constancia de Sainz y la madurez y la evolución mostrada en cada temporada Donde ha sabido maximizar sus virtudes hasta el punto de lograr entrometerse entre los Red Bull Cono McLaren que estaba lejos del rendimiento de los de la compañía de alimentación austríaca Logró que Carlos Sainz Jr. estuviera en la mente de todos los fanáticos Que en sus encuestas lo colocaban como la parte alta de forma continua Y que ha sido suficiente para ser el elegido por la siempre exigente escudería Ferrari Y bueno, como sabemos, Carlos Sainz se va a unir a la disciplina roja una vez que termine la actual temporada Comenzando con ellos en 2021 el piloto español oriundo de Madrid Según el selecto grupo de pilotos que han estado tantos en la fila de Ferrari como también en la de McLaren Optando por primera vez de forma real en su carrera deportiva las victorias Bueno, Zach Brown pudo ver las cualidades del piloto español y como estas cuadraban con todo lo que buscaba el equipo en naranja Motivo por el que no dudó en renovar al piloto español oriundo de Madrid incluso antes de comenzar la temporada Sin embargo, los contratos están repletos de cláusulas Y ante la llegada de oferta de Ferrari, McLaren se ve obligada a buscar un nuevo piloto Bueno, Sainz se convierte en el tercer piloto oficial de Fórmula 1 en ingresar a la escudería Ferrari Siguiendo la estela de otro español, Alfonso Deportán Alfonso Deportago y más recientemente Fernando Alonso El quinto contando los trabajos con Pedro Martínez de la Rosa o Mar Gené Han realizado o realizan como probadores o como piloto de simulación Y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao